Para los conductores, el contrato anterior adjudicado por EPM a una de las empresas de servicios especiales no tuvo en cuenta el valor que se había aprobado en el Consejo de Medellín. El problema que tenemos es grande, alrededor de 40 vehículos que se encuentran en este momento en Ituango, fueron persuadidos por personal de EPM diciéndoles que el contrato iba a cambiar, que iban a adjudicárselo a otro contratista. Y que ellos iban a continuar en la ejecución del contrato. El vocero de los conductores que trabajan con la firma contratada asegura que quienes vienen trabajando con EPM lo hacen a pérdidas. Con un precio ahora que es explotador totalmente, muchos de ellos ya han tenido que renunciar al contrato porque tienen su carro y tienen deudas con el carro. Desde EPM señalaron que están trabajando con el contratista para resolver inconformidades. Venimos haciendo seguimiento permanente con ellos a través de la administración del contrato para analizar los casos puntuales que se presentan, las reclamaciones que nos llegan por las diferentes vías. El funcionario explicó que en la actualidad se adelanta un proceso de contratación que cumple con los tiempos establecidos y que se hace la evaluación de ofertas para la adjudicación correspondiente.